Las autoridades de salud de Caldas continúan realizando las gestiones para fortalecer las unidades de cuidados intensivos y dotar al personal médico de todo el departamento de Caldas en medio de la llegada por el pico de la pandemia que se daría en cuatro semanas. Ya son 20 ventiladores y 350.000 unidades de diversos elementos de protección personal los que el gobierno de Caldas a través de la Dirección Territorial de Salud ha gestionado ante el gobierno nacional para dotar a la red pública hospitalaria. Sin embargo, esta búsqueda de recursos no se detiene. Seguimos en la gestión, como manifestamos en la anterior entrega, aún no tenemos la capacidad instalada suficiente para atender las dimensiones que creemos que nos va a llegar según las estimaciones de los epidemiólogos. Calculamos que en esta semana el ministerio nos va a dar soporte con ventiladores, monitores y bombas de difusión. Equipos médicos fundamentales para la atención correcta y óptima de las unidades de cuidados intensivos. Cabe recordar que las proyecciones del Instituto Nacional de Salud, el máximo pico de la pandemia llegaría al departamento en aproximadamente cuatro semanas, por lo que el gobierno departamental trabaja en reforzar su capacidad de respuesta y tener la mayor cantidad de camas de hospitalización general, unidades de cuidados intermedios e intensivos posibles dispuestas para atender la salud de los calenses que lo requieran.